Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. Los Gallos Blancos disputarán su próximo compromiso como local en el Estadio Morelos de la ciudad de Morelia, este jueves 17 de marzo cuando reciban al Atlético de San Luis, en punto de las 21 a 5 horas, a puerta cerrada. Lo anterior se hará cumpliendo con un cerco de seguridad de 3 kilómetros a la redonda del inmueble, para evitar un acercamiento entre el plantel de futbolistas y sus aficionados. La Liga MX informa que derivado de un acuerdo de asamblea el partido querétaro versus Atlético de San Luis, correspondiente a la jornada 11 del torneo Grita México Clausura 2022, se jugará en el Estadio Morelos de Morelia, Michoacán, publicó la propia Liga MX en Twitter. Cabe mencionar que en el calendario del torneo Clausura 2022, al querétaro le resta recibir a los equipos de Tigres, Cruz Azul y Juárez, compromisos aún pendientes por definir sede. A pesar de todas las críticas hacia la Liga MX, una parte de la prensa Centroamérica se refirió al anterior suceso, pero esta vez, cuestionaron las críticas que viene llegando hacia el fútbol mexicano, por lo sucedido en el Querétaro versus Atlas. Uno puede señalar cuando hay una falla, uno debe señalar cuando hay una equivocación, pero la generalización, a mí la verdad es que me parece patético. Yo cuando he tenido que cuestionar al fútbol mexicano, lo he hecho sin vacilación. Yo les adelanté hace como un año más o menos que iba a pasar lo que está pasando hoy, que la selección estadounidense iba a ser la mejor selección del área. Mire lo que pasó en los choques directos de la Liga de Campeones de CONCACAF, donde salvo el Cruz Azul y los equipos de la MLS. Parece que este va a ser el año donde no gane la Liga de Campeones mexicano, parece. Pero no se vale generalizar por la torpeza de pocos al fútbol en general. Lo que pasó en Querétaro es triste, es lamentable. Lo que pasó en Querétaro refleja el peor aspecto de la sociedad, el peor aspecto de la raza humana. Pero no es verdad que el fútbol mexicano se resume en lo que pasó en Querétaro. No es cierto que el fútbol mexicano se limita a la barbaridad que vimos a unos cuantos tontos organizar, orquestar y celebrar. El fútbol mexicano es mucho más que eso. El fútbol mexicano es un fútbol de mucha historia, de mucha cultura, de mucha tradición. El fútbol mexicano es un fútbol de y para la familia. Y yo no me voy a sumar a aquellos que pretenden resumir tanta historia del fútbol mexicano en la idiotez que cometieron unos cuantos. Ahora, esto ya pasó hace días y obviamente se sigue hablando al respecto. Nosotros aquí en el programa no nos tocamos, podemos hablar también al respecto sin ningún tipo de problema. Pero es importante lo que usted dice, Camilo, porque lo que sí le voy a decir yo es que me parece muy irónico que hoy algunos países celebraban cuando se tuvo el rumor de que se podría castigar a México quitándole la sede del Mundial. Eso no se hace. Específicamente cuando, por ejemplo, si usted es centroamericano, en Honduras hemos tenido que jugar con muertos a la orilla de la cancha por otra barbarie, por otra estupidez o por otra salvajada de algunos pocos en un estadio nacional. Entonces, tampoco es justo si usted salvadoreño se burlaba de México porque casualmente hay dos equipos involucrados en una salvajada hace unos días en El Salvador que por cierto se dejó pasar y hoy suspendieron el castigo y podrán poder, mejor dicho, y podrán jugar con afición. Por eso yo digo, en todo caso, la culpa no la tiene el fútbol mexicano. En todo caso, la culpa la tienen los dirigentes a quienes les han temblado la mano. Porque los dirigentes están de acuerdo y saben de estas barras y no hacen absolutamente nada. Pero que nosotros, a ver, y es un tema que usted no me va a dejar mentir. Aquí lo hemos tocado, pero infinidad de veces. Y lo hemos tocado para evitar lo que pasó en el fútbol mexicano hace unos días. Entonces, no me vengan a decir a mí que esto es nuevo. Muchos se quieren subir al carrito de la fama y ahora se creen hasta bloggers y quieren comentar al respecto y quieren tirar basura donde no hay que tirar basura. Tenemos que ser muy vacíos como personas en burlarnos de la desgracia de un ser humano por muy vecino o no vecino que sea. Tendremos que ser insensibles y no servimos como personas si no tenemos un poquito de sensatez y de corazón para decir esto puede pasar en cualquier estadio. Entonces, vamos a hablar con coherencia y repetimos. El sentir de Camilo Velázquez, de su servidor, no es que México es así. Y no nos burlamos de lo que pasó en México. Y no queremos volver a hablar de esto ni en México, ni en Centroamérica, ni en ninguna parte del mundo. Lo hemos dicho y hemos puesto el ejemplo del COVID, Camilo. Lo que no ha aprendido con el COVID es que sigue siendo una persona sin sentido. Porque COVID nos enseñó que no somos nada. Yo por eso siempre rechazo la generalización. No, yo rechazo que se hable por lo que ocurrió en Querétaro del fútbol mexicano. Y hay que analizar a profundidad causas causales. Hay que analizar a profundidad en dónde se falló que permitió que esto ocurriera. Y hay que hablarlo porque hay que cambiar las cosas. Hay que tomar acciones, porque hay que aplicar variantes. Pero no se puede satanizar a un fútbol histórico, el más histórico de CONCACAF. Por algunos actos. Antes de que continúen. Yo escuché mucho hablar alrededor del tema de la desafiliación. Fíjese qué fácil es. Porque también de repente partimos de eso. Yo no quisiera nunca estar en los zapatos del señor de Luisa. No quisiera nunca estar en los zapatos del señor Arrieta. Y menos quisiera estar en esos zapatos en estos momentos. En momentos muy complejos. Desde una perspectiva estructural. No, porque toda la estructura del fútbol mexicano se ha puesto en duda a raíz de lo que termina pasando en el estadio de La Corregidora. Pero qué fácil decimos nosotros desafílicos. No, nosotros. Incluye. Desafílico en el Querétaro. Al Querétaro hay que desafiliarlo. Pero yo escuchaba también, digamos, los futbolistas de Querétaro. Los futbolistas de Querétaro. Intentaron, Alex, hasta donde humanamente podían intentar evitar que pasaran muchas cosas de las que pasaron en cancha. Claro, cuando la integridad física también está en riesgo, uno tiene que buscar su seguridad, su resguardo. Pero el portero este uruguayo, Aguirre, intentó, se acercó e intentó, intentó separar. Entonces, la verdad es que decir desafílen al Querétaro. Y alguien preguntaba también en redes sociales. Listo, se desafía el Querétaro. ¿Y los futbolistas? ¿Y la familia de los futbolistas? ¿Y la gente alrededor de todo? Entonces, yo lo que siento es que ante situaciones radicales hay que tomar decisiones radicales, pero pensadas. Analizadas en frío, analizando pros y contras. Yo creo que la sanción que se le impone al Querétaro prácticamente es una sanción que destina a la ciudad a quedarse sin equipo en un año. Bueno, se tendrá que vender la franquicia, se empieza a hablar sobre que si hay gente que va a hacer esfuerzos por mantenerlo. De hecho, me estoy acordando de nuestro amigo de otra galaxia, porque se habla de que Querétaro se puede convertir en dorados. Y hay muchas cosas. A mí me parece que la sanción es una sanción fuerte. Pero hay coherente, ¿no? Bien, hemos ya expuesto el punto de vista tanto de Camilo Velázquez como de su servidor. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.